Música Y bueno, no vamos a repetir, por suerte en Uruguay no es la primera vez que nos vemos por este tema Así que hay muchas cosas que ya las tenemos avanzadas y eso se nota en las presentaciones, en las discusiones Así que simplemente voy a recordar que el acceso equitativo a tratamiento de alto costo y mitad de medicamentos Para todas las tecnologías sanitarias es un requisito para el acceso universal a la salud Esto es textual de la OMS actual, creo que representa bien el sentir, el pensar, la convicción de todos Un requisito para el acceso universal a la salud, la cobertura universal de salud Y una prioridad mundial que debe considerarse según el principio que reconoce Como se decía, el grado máximo de salud que se puede lograr para todos Pero bueno, la disponibilidad, accesibilidad, estabilidad, seguridad de estos productos médicos Y su uso racional pueden facilitarse, dice la OMS, mediante la adopción de políticas, marcos jurídicos y regulatorios E intervenciones integrales, de eso queremos hablar y avanzar No obstante, siempre hay un pelo y de todos los conocemos La principal barrera que tenemos, el título de esta reunión es alto precio El costo, no solo alto, sino creciente ¿En qué forma? ¿En qué forma? Por más que identifiquemos mejor los pacientes Pero por suerte la innovación está creciendo Pero el precio crece más rápido y más Y desafía a todos los sistemas de salud No es posible, aparentemente hoy para nadie, aceptar este reto Si no ocurren cambios Y algunos de esos cambios ya se han venido planteando, pensando, analizando Y bueno, este es un aspecto muy importante, los aspectos regulatorios Esto nada más que no vamos a poner todo Para recordar, ya hace unos años, en el Congreso americano Mostraban esta curva de este trabajo Que en su momento lo leí completamente y es muy interesante Como en lo que hace a atención y salud, el costo era creciente Y en lo que hace a cáncer, muy creciente Y ya se proyectaba en Estados Unidos Un aumento mayor a 100.000 millones Entre 1990 y 2010 se había corroborado Y se preveían aumentos mucho mayores en base de esa curva Por supuesto, los oncológicos todavía ocupan el primer lugar Y esto sí es actual, desde ahora, del año pasado, 2018 Cómo se ve que aumentan las ventas, ¿verdad? Las drogas y los medicamentos de alto costo Lo que está en celeste, bueno, yo lo veo en celeste o lo necesito Son los originales, la prescripción de originales, ¿verdad? Y los genéricos, que son los grises, aumentan muy poco Que es, bueno, de alguna forma, tratar de acceder a estos genéricos de calidad Contribuiría a reducir los precios Pero, más o menos, las predicciones no son muy buenas Por más que hay quienes comercializan los originales En estos genéricos, en estos biosimilares Y genéricos también, un recorte a las potenciales ganancias Bueno, esto es interesante Son datos que publican Son datos del 2018, del 2016, perdón Que publica ahora la ONCE, en febrero de 2019 El gasto total en salud, en el mundo De todas las fuentes públicas, privadas y de donantes Ascendió a 7 billones y medio de dólares Lo que representa cerca del 10% del premio mundial Está muy bueno este artículo Es clarísimo, está libre para todo el que lo quiera ver Los medicamentos y la atención curativa Para pacientes hospitalizados y ambulatorios Representan el 70% del gasto global, total La prevención recibe solamente el 12% del gasto total Siendo que tiene un impacto muy importante, ¿no? En algunos casos mucho mayores, como el cáncer El cáncer reduciría mucho más la mortalidad Si se pusiera foco en la prevención Además del tratado que no podemos evitar No es algo que se opone Sino que esa complementación a veces no aparece señalada ¿Verdad? O destacada de la misma manera que el tratamiento Y el tratamiento con medicamentos de alto precio Solo el 12% del gasto total en prevención Y del 11% es la gran mayoría de los fondos públicos A nivel mundial El promedio del gasto per cápita en todo el mundo El promedio por año, por persona y por año Son mil dólares Cada uno pensará cuánto es en mi país El promedio, ¿no? Pero la mitad de los países del mundo Gastan menos de 350 dólares per cápita por año Estas son cifras publicadas ahora en febrero Hace unos días, por vamos Ahora, si dividimos cuánto gasta cada país Que ya sabemos que gasta sobre todo el tratamiento ¿Verdad? De acuerdo al nivel de ingreso de los países En los países de bajos ingresos Representa solo el 1.5% del PBI Que en el promedio 10% Y en los países de altos ingresos 6 Y en los ingresos medios altos 3.5 ¿Cómo estamos nosotros? Yo a Argentina lo puse Porque están los colegas que pueden aportar Entonces puse los datos de mi paisito Uruguay en números Que además este año quedamos ahí Siempre llegamos al límite inferior de lo mejor ¿No? Estamos en altos ingresos Y entonces no tenemos los objetivos Y ahora IDH, ¿verdad? Índice de desarrollo humano Lugar muy alto para Uruguay Lugar 55 Pero está entre los países de muy alto Hay otros que van mucho más alto Pero fíjense El gasto de salud Uruguay Promedio en el mundo ¿Verdad? Promedio en el mundo Como ya decíamos Antes de acuerdo al nivel de ingresos Quiero decir 6% Los países con alto nivel 1.5% Los de bajo Y 3.5% Medio alto Uruguay 9.3% Son cifras del 2016 Gasto per cápita y por año Promedio en el mundo 1.000 dólares Uruguay 1.472 Ya sabemos que los norteamericanos Gastan 8.000 Pero gastan mal Ya se dijo y lo dicen ellos No lo dicen los demás países Ellos lo dicen Desde hace muchos años Pero nosotros estamos Por encima Del promedio mundial Que es 1.000 dólares Por cápita por año Además el gasto de salud Ha aumentado en estos años Y sigue aumentando Como ustedes ven ahí Y ha aumentado Sobre todo Desde Y ha aumentado No solo el gasto Sino el gasto Ha continuado aumentando De forma más importante Y se ha logrado Un acceso con mayor equidad Con el modelo universal A partir de la reforma A la salud Que se pone en marcha A partir del año 2008 Y que implicó Como todos ustedes saben Un cambio En el modelo de financiamiento Un cambio En el modelo de gestión Y un cambio En el modelo de atención Hoy tenemos un sistema Nacional integrado de salud Que lo vamos a reiterar Ya se ha hablado En varias ocasiones Y se han mostrado Algunos datos En esta reunión Los principios vectores Son la cobertura universal La accesibilidad Y la sustentabilidad De las organizaciones Y para eso Tenemos que regular Regular Que implica priorizar No hay duda Hoy implica priorizar Y cómo priorizar Eso que hay que regular Bueno esto es nada más Que para mostrar Es que en Uruguay Todo lo que se registra Y se prioriza Y se Decide incorporar Al PIA Porque se puede financiar De forma sostenible ¿Verdad? Se va a financiar O va a Se va a incorporar Las prestaciones Que brindan Los prestadores integrales O el Fondo Nacional De Recursos Cuando se trata De Tecnologías De alta complejidad O de alto costo Incluido los medicamentos De alto precio Y esta Como se financia Como decíamos Para el aporte De cada trabajador De acuerdo a su Ingreso A su máximo Pero en la calidad Ya que esto Cagamos lo mismo Aunque ganáramos Mucho tiempo Y Y bueno Y además Obviamente Para los personajes Que no tienen Las propias Porque no trabajan O trabajan De forma Que no aportan Entonces Eso le ocurre Las rentas generales O sea que Hay un aporte De trabajador De acuerdo al verano Un aporte patronal Porque ese trabajador Ventas generales Un gasto de bolsillo Que es un pago Y de bajado Para la nación De igual Todo eso Va al Fondo Nacional De Salud Que es nuestro Segundo Nación de Salud Y que cubre Y que cubre Con un promedio Como decía Ayer el señor Ministro De 80 dólares Por persona Un promedio Porque cada uno O cada uno Aporta el fondo De acuerdo a su nivel De riesgo De acuerdo al sexo Y la edad Pero el promedio Son 80 dólares Que van Por cápita A cada prestador Y de esos 80 8 dólares Van al fondo Nuestro recurso Que cubre Como decíamos Y bueno Regular Implica Necesariamente Priorizar ¿Verdad? Regular la priorización ¿No? Y eso es inevitable Todos los países Que tienen sistemas De salud Con cultura universal Y con equidad Tienen que realizar Evaluaciones de eficacia De seguridad De evaluaciones económicas Para determinar Que no se incorpora A la canasta De prestaciones Financiada Con Dinero Público Por el Estado Eso que es para todos Es el mínimo Que todos Mínimo Que a veces No digo Es el mínimo ¿No? Pero lo que Se incorpora A la canasta De prestaciones Eso Puede acceder Cualquier ciudadano ¿Verdad? Independientemente De sus ingresos De sus posibilidades Con equidad En todo el territorio nacional Eso se trata Es decir Que es lo que se incorpora A la financiación Con fondos públicos Porque a veces Parece que se dijera Que lo demás No se pueda ¿No? Es lo que todos Decidimos Que podemos Haga En forma sostenible Para todos En forma sostenible ¿No? Entonces Para decidir ¿Qué es lo que se incorpora A la financiación Con fondos públicos Necesariamente Hay que realizar Esas evaluaciones De eficacia De seguridad Y por supuesto Y por supuesto La evaluación De eficacia Y por supuesto La evaluación De eficacia De eficacia No Yo soy médico Todo lo que ha aprendido Nuestros años Por todo lo que hablamos Hoy no lo podemos Redondear Y resumir En 15 minutos Qué pena Pero después En la discusión La participación Pero el punto Es que hoy No solo Aumentó la innovación Aumentó el conocimiento Aumentó la información Ningún médico En el punto Hoy Puede leer Todos los artículos científicos Todos los artículos científicos Apenas lee algunos Y un área De su especialidad ¿Cómo se maneja el reto? ¿Cómo me manejo? Yo no leo todo Ni siquiera todo De oncología No es posible Tendría que vivir Millones de años Y cada vez más Tendría que vivir No es de la expectativa De vida Porque no le daría tiempo Entonces nosotros En todas partes del mundo Nos dividimos Es decir Tenemos distintos roles Quienes Tenemos roles De formación De recursos humanos De generación De conocimiento De construcción De guías De algún tratamiento Bueno Nos dividimos Por áreas temáticas Y revisamos Y leemos En profundidad Todos los estudios En relación A la que se nos asignó Y en función de eso Luego Lo comentamos Con el resto del equipo Y hacemos una recomendación Bastada en la evidencia De los trabajos Que realizamos Y con el resto Que no leemos Que hacemos Confiamos En el grupo ¿Verdad? En el trabajo Que de yo Es otro tema Y así ocurre En toda parte De nuestros temas En vías Americanas Europeas Asiáticas Van a ver Que para cada tema En cáncer Hay un grupo De referentes Que le dio Toda la información Que no tuvo Que no tuvo Que no tuvo la oportunidad De tener Toda la información Confía en esa guía En esa recomendación Esa recomendación Es clave Tiene que estar Basada en evidencia En una lectura Reluciosa Un análisis crítico Por un equipo Con formación Científica Para poder hacer Entonces Y ustedes dirán ¿Pero será tan así? Pero no da tiempo ¿Qué pena? Pero me acuerdo Hace años ¿No? Bueno Esto es lo mismo Yo decía ¿Qué podemos aportar De ese entorno Bueno Hacer buenas días Por ejemplo ¿No? Porque Varios estudios Esta es una diapositiva Bien Apodida por la niña Antes Ha mostrado Un beneficio Incluso Estadísticamente Es indicativo Pero clínicamente No es indicativo Y la FDA Para los que no son médicos La FDA Y la EMA Han registrado Aprobado Como dicen Progas Que no tenían Ningún beneficio Estadístico Eso pasó Una de las veces Que pasó Esta diapositiva Además Es casi igual A la que con Otros colegas De otra parte del mundo Esto es uno De los ejemplos Cuando se comparó Que el citadine Una droga de quimioterapia De bajo costo Con que el citadine Más Adordinir Para los pacientes Con cáncer de pán Que se ha pasado La FDA Aprobó la combinación Con esa diferencia En la solidaridad mediana 6.024 Versus 5.91 meses Es decir Unos días En la mediana No me preguntes Si para mí Los días de día No son importantes Yo tengo un minuto Más En tanto Me dirán Un minuto Y tú salgo Y tú salgo Y tú salgo A la tarde Y la pasaste Al pico A tus nietos Quiero un segundo Más Pero ahora estamos Hablando De esto Esta diferencia Que además Fue estadísticamente Significativa Es un número La probabilidad De que las diferencias Que van a estar Pero la diferencia Es esa Y con esa diferencia Comprobado Por la FDA Con un costo Incremental Por el año De día Ganado De 430.000 Estos Están en las guías Mal hechas O mal pensadas O que Mal hechas Con alguien Que yo no pido La P Las infección Alí que yo no pido El problema Salud Y cómo Distribuimos Los recursos En salud Y hasta Los pacientes ¿Por qué Voy a recibir Una droga Que siento Si se da La realidad Que tienen En el hospital Que es prácticamente Nula ¿Por qué No decimos Que si también Es sola Con mejor calidad De vida Y la misma Expectativa Porque una P Una probabilidad De que los 27 días O 17 No se deje Acazar Y eso Le hizo A la gente A los pacientes Y a las que No se deje A la salud Perdón Es necesario Priorizar Y para priorizar Es necesario Bueno En primer lugar Que necesita La seguridad De la seguridad De la seguridad Incluso antes Para la seguridad ¿Verdad? En segundo lugar La segunda Taca Determinada Conveniencia De la tecnología Sanitaria Hoy se decía ¿Verdad? Hay que saber Si realmente Corresponde La evaluación En tercer lugar De valor De la eficiencia La eficacia El impacto Presupuestal Todo lo que hablamos Si corresponde A lo que hablamos Con el fin De establecer Si vamos a recomendar O no De inclusión En la ganancia De la presentación Si se decide Recomendada Entonces Habrá que escuchar A todos Porque va a haber Que pagar Muchas Recomendadas De la eficiencia Va a haber Que dar A su nombre Si surge El análisis De todo Lo nuevo Que tiene El registro 25 medicamentos De alto preso Bueno Hay evidencia Suficiente De que pueda Que son Aceptablemente Seguros Pero no Lo que trata Para los 25 Ni que hablar El resto De la salud Porque nuestro medicamento Va a haber que poner Un orden ¿Verdad? Que es tu primero Tu segundo Y no es solo En cualquier Que hasta sería difícil Aunque lo fuera Son todas Las sanitarias Y hay que decir Si es más importante Un medicamento Para la chirosis Múltiple Que mejora La calidad de vida O un medicamento Para el cáncer Avanzado Que mejora Los meses De las coronas ¿Cómo Digamos eso? ¿Cuentario? ¿Cómo lo ordenamos? Bueno Hay que escuchar A todas las partes Y hay que construir Un instrumento De priorización Y de luz Acordados Entre todos Los actores ¿Verdad? Con buen fundamento Y pasar Todas las prestaciones ¿Verdad? Y por último Hay que hacer Lo que es Que se incluye Que se incorpora Un monitoreo Continuo De los procesos Y evaluación De los resultados Para ajustar Tanto Los instrumentos De priorización Como las normas De la de Cuentudad De los que hablábamos hoy Entonces Es muy corto Bueno Esta fe De la evaluación De la tecnología Sanitaria Existe de toda parte Del mundo A nivel regional Porque hoy Forma parte De la gente Se va a caer De la gente De la gente En Colombia México Y Bueno Ya se sabe Perdón No, no 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 sé Se trabó Se trabó No Entonces En Uruguay Teníamos Un formulario De priorización Que ya se había puesto En marcha De su utilización Hace unos años Y en este tiempo Se ha Actualizado ¿Verdad? Se ha revisado Y ha actualizado Y mejorado Y eso se ha hecho Por la participación De la academia Por la participación De los movimientos De pacientes De familia De pacientes De usuarios Ni que hablar De la Secretaría de Salud De la Secretaría De la Secretaría Prácticamente De todos los actores Durante un tiempo Un grano Que se llevó Para el final Y vamos a seguir Trabajando De acuerdo a eso En su fase Hemos tenido Con otros otros países Se presentó Al alcalde De la Facultad de Medicina Como decía A representar A todos Para que hicieran Sus aportes Hicieron sus aportes En cuanto a lo que Entendían Prioritario Y corporal Para actualizar El día Y sus aportes Sobre el instrumento ¿Verdad? Que ahora no era Que ya me iba a mostrar Los cinco y tres Y el equipo pasado ¿Se puede? ¿Pasar? La siguiente Esta Esto es un cuarto Acá clarísimo Tiene un instructivo Y los La categoría Que se establece En la provincia Que lo que le decía Se analiza Si es pertinente Analizar La eficacia Y la seguridad Primero que nada Si es pertinente Está bien Se desecho Hay una Un criterio Para hacer Si es repudir Yo no Todo eso Está en la página De este web Lo pueden pensar Después Si es pertinente La otra categoría Que es una Que es una Que recién La comprobación Con los objetivos Sanitarios Nacionales La quinta La fiscalidad Y la sexta Las demandas O sea A través de las demandas Que es lo que Se considera necesario En el desarrollo De la situación De la situación De la situación Y por lo que Y cada categoría Tiene Un valor ¿Verdad? Que va a decir Por ejemplo En el 24 Es un gran acto Y por eso Se trata de su mejor Que permite ordenar Obviamente Todo instrumento De perspectiva Un instrumento Que tenía Hace unos años Y con la participación De todos los actores Se ha realizado Y mejorado Y sigue el proceso ¿Verdad? En el 2018 Entonces Se realizó El propietario De la organización Con esta nueva categoría Se adaptó En el marzo del 2018 Se presentó A todos Y se hicieron Los ajustes Tanto En el formulario Que se aplicó En las propietas Y crean Se aplicó En primer lugar En los medicamentos De alto precio Solicitados en el 2018 Por las cátedras Por las demandas ¿Verdad? Los recursos Amparos Y etc. Y Algunos Habían ya Solicitados Por las cátedras En los años anteriores Se construyó Una lista Ordenado Por credibilidad Lo de aplicar En estas categorías Y en función De eso Se realizaron Diez Nuevos medicamentos Y se extendió Se amplió La invitación De otro Que eran los que tenían Puntaje más alto Y a la vez El impacto Presupuestal Se ha revertido En las autoridades La financiación De esos medicamentos Durante los años Que se hace la estimulación Está en curso La activación De formulario Al resto De las tecnologías De la vida Proyecta ¿Verdad? El capítulo De bajo costo Procedimientos Y bueno En eso Entonces Para terminar Y como resumen ¿Qué podemos aportar En el sector salud? Que se decía Para él Y lo establecíamos Ahora Y al diagnóstico De tratamiento Basadas en evidencia Científica Con información Sobre eficacia Seguridad Valor Y al gilipo agregado Porque a veces Puede ser Casi seguro Pero hay alternativas Ferapéuticas Que ya están incorporadas Y que no son Actuérgicos Nuevos tratamientos Nuevos medicamentos Mal encontrados En el superior Que es similar Con el exterior Con el punto de vista Científico Calífico Que se puede Entregar Igualdad Si está No es Y si hay alternativas Que no son Inferiores Pero tienen Menor costo Usted debería Hacer considerarse Que está No incorporado A otra Que no tiene ventajas No tiene valor Gilipo agregado Y si un voto agregado Les quiero mostrar Que esto Que estamos haciendo Acá y proponiendo Bueno Lo están incorporando Muchos países Porque este es un problema De todos los países Y los países Más de dos Son los que primero Han incorporado La necesidad De imputada El equipo de salud A ese médico Que hoy prescrito Pero que no tengo Información Y puedo leer Todo No puedo considerar Las alternativas Los costos relativos Y no puedo saber Si esta guía Realmente Es una guía De la vida Porque no puedo leer Porque no puedo leer Es interesante La guía Más leída En el mundo Construida en los Estados Unidos De la América Como ven Esta es la versión 8 de febrero De la 2019 Para la Carta de la América Varias veces Actualizan Actualizan Las guías Tienen Bueno Un país enorme Y centros Académicos Universitarios Acreditados Pero hay gente Que está Con una situación Muy importante Para construir Estas guías Y que sea Que años Lo que hicieron Y me gustaría Si creo que lo llevan Porque esto es importante Estas guías Que la leemos acá Que leemos con todos Uruguayos Franceses No da Qué importado Estas guías Son las más leídas Tienen Desarrollados En los años Estos bloques De evidencia Donde Si ustedes miran Si nos regalan Un hecho más Sí Si Si ustedes miran Esta primera Es la eficacia Cuanto más arriba La segunda La segunda Es la seguridad De la intervención De la violencia De este movimiento La otra Es la calidad De la violencia La cuarta Es la consistencia De la violencia Y la tienda Es la forma Lo que cuesta Entonces La ley explica todo Para que los médicos Que hagan Y ven esto ¿Qué pasa hermano? Ayer me decía Es un secretario De salud argentina Que una de las demandas Más corrientes En la Argentina Se les va a lo posible Asociado a la monoterapia En el cáncer El más avanzado Y yo creo que A ver en Uruguay Es una demanda frecuente Nosotros lo pedimos Porque queremos Que es mejor Para el paciente Que está Equidamente demostrado En forma concluyente Que a la paciente Le vale mejor Si asocia La hormona terapia A metrosole Detrosole O su retran Para el oxiglín Pero para el oxiglín Todavía no demostró Prolongar la vida O mejorar la calidad de vida Quizás no lo demostré Pero aún no lo ha demostrado Y esto lo dicen Los norteamericanos En febrero del 2019 Cuando Y me fijé ese día Esta es la eficacia La seguridad La probabilidad De la gastrozole De el detrosole Y de el teletran Y esto de la combinación Cuando se lo muestra A mi paciente Dice que no gracias No quiero la combinación Porque no es más eficaz El pino segura Tiene mucho más cara Mucho más cara El paciente A veces no le importa Pero a veces siento Que quiera ser una par Y le dice ¿Por qué yo no voy a meter esto? ¿Por qué es bien una segura? Porque tiene todo el derecho Productoso Y no va a tener impacto Y todavía no le mostró Prolongar la vida Y es una manera Que lo demuestre Que no lo sabemos No lo sabemos Y esto A mi me importa Yo lo sé Porque es el trabajo Porque yo ya me he estado A la mamá Y justamente esa es mi área Lo dice La área de Corotillo Y esto que digo yo acá Lo dice La área de CC En febrero del 2019 Bueno, muchas gracias A la profesora Delgado Vamos a pasar entonces A invitar a pasar A la doctora Carla Hernández Buenas tardes para todos En momentos como estos En los que las incertidumbres Son muchas Y las preguntas Exceden a las respuestas Creímos importante Relevar en esta mesa El rol del Fondo Nacional de Recursos Dentro de lo que es Nuestro sistema sanitario Dentro del ámbito jurídico Es frecuente descubrir Que los operadores Desconocen Cuál es el rol Y cuáles son Las normativas aplicables Cuál es la norma legal aplicable Y sumándolo a lo de la mesa 10 de mañana En la que se relevaba La importancia De que el paciente Sea un paciente informado La pregunta es ¿Cómo le vamos a pedir A ese paciente Que esté informado Si los propios Actores jurídicos Que son quienes lo guían Quienes los asesoran No lo están Entonces Entendimos que Por ahí Era bueno Explicar El rol del Fondo En el sistema sanitario Y cómo es el procedimiento De incorporación De los tratamientos De tecnología Y fármacos Dentro de la cobertura financiera Como saben El Fondo Nacional de Recursos Es una persona Pública no estatal Conforma un red seguro En el Sistema Nacional Integrado de Salud Brinda cobertura universal De procedimientos De alta complejidad Y costo A través de los IMAE Su regulación Está establecida Por la ley 16.343 El decreto 358 de 93 En el 2005 Se incorporaron Los medicamentos Y la ley 18.211 Configura El sistema nacional Integrado de salud Después de esa ley Vinieron otras leyes Que incorporaron Otros cometidos Al Fondo Nacional De Recursos Como la reproducción humana Asistida en alta complejidad Los centros de referencia La última ley 19.666 Es por tanto Un organismo Por una naturaleza jurídica Muy particular Que no existe En otros sistemas Del mundo Por el que se reasegura Al sistema Otro gran De cobertura Universal Equitativa En forma sostenible Y cobertura Gratuita En todos los tratamientos Salvo reproducción humana Asistida Que tiene un régimen De copanos Como decíamos Estamos regulados Por la ley 18.211 La cual en su artículo 2 Explica que compete Al Ministerio de Salud Pública La implementación De este sistema El artículo 7 Indica Que la potestad Es del Ministerio De aprobar El FTM Y el artículo 8 Explica que el control De la calidad Aplicable A la incorporación Y uso De tecnologías Y medicamentos Es del Ministerio De salud Tanto Para la cobertura De actos De dispositivos Como medicamentos Existe Como decía la doctora Un listado taxativo De tratamientos cubiertos Con sus respectivos Protocolos De indicaciones La incorporación De estos Al sistema Como es el caso Del fondo Requiere contar Con estrategias Bien definidas Para el control De las indicaciones Y la evaluación De los resultados La aplicación De dichas herramientas Permite tomar decisiones Fundadas Con parámetros Objetivos Para la cobertura Y que sean sostenibles A lo largo del tiempo De esta forma Se establece Una relación estrecha Entre la calidad La equidad Y la sostenibilidad Es por eso Que el cumplimiento De los requisitos legales Y reglamentarios De la incorporación Son necesarios Y es necesario Con los datos El procedimiento Para la incorporación De nuevas prestaciones Bajo la cobertura Del fondo Que es diferente A la incorporación Dentro del cargo De los prestadores Integrales Exige que las solicitudes Todas Se inician Ante el Ministerio De Salud Pública Que es quien Concentra Todas las solicitudes De incorporación Independientemente De que sean financiadas Luego por los prestadores Integrales O por el Fondo Nacional De Recursos El proceso Incluye Como decía la doctora La aplicación De herramientas De priorización Con múltiples criterios Entre los cuales Se encuentra El valor clínico Agregado El impacto Presupuestal Ya sea En la cápita O en la cuota Del fondo nacional De recursos El proceso De incorporación De los tratamientos Entendiendo por estos Tanto la nueva tecnología Los dispositivos Como los actos La solicitud De incorporación De alguna técnica Al Ministerio Se realiza Por la industria El cuerpo médico Asociaciones de pacientes U otros De plano Que todo el proceso De incorporación Tanto sea De tratamientos Como de medicamentos Tiene una premisa Anterior Que es que esté Autorizado O registrado Ante el Ministerio De Salud Pública Para determinada patología O para determinada situación Sin eso No se puede proceder Al camino De solicitar Siquiera La incorporación De el mismo Al IAS O al FTF Teníamos por tanto La solicitud Tendremos que tener Necesariamente La evaluación Por la Comisión Ajunta de Pertinencia Que es del Ministerio De Salud Pública La evaluación De la CTA Que funciona También En el Ministerio De Salud Pública La evaluación Económica Realizada Por el Ministerio De Salud Pública Y el Fondo Nacional De Recursos El impacto presupuestal Realizado por el Fondo Nacional de Recursos Por el aval Del Ministerio De Economía De Cultura Todavía no está Y luego de eso La Comisión Honoraria Administradora Del Fondo Nacional De Recursos Recomienda La incorporación De determinado Tratamiento Al PIA Y la resolución Ministerial Finaliza Ese proceso Incorporando O no Determinada Prestación El proceso De inmediatamente Por otro debate Está regulado Por el Decreto 130 De 2017 En su artículo 12 y 13 Indica cuál es El procedimiento Y qué Se necesita Para solicitar La incorporación Primero Obviamente Como decía Que está registrado El informe técnico De la CTA Que tenga evidencia Científica suficiente Información De evaluación Económica Informe De impacto Presupuestal Por el Fondo Con el aval Del Ministerio De Economía El protocolo De cobertura Aprobado Por la Comisión Honoraria Administradora Y el informe Favorable De la Comisión Asesora Del FTM El artículo 13 por su parte Dice que La Comisión Del FTM Es la que Necesariamente Va a sugerir La incorporación O no Al ministro Y el ministro Decide En su resolución La inclusión O no En una ordenanza Allí también Vemos Cuál es El procedimiento De la solicitud Los informes Y allí abajo Tenemos Cuál es El trabajo Del fondo Exclusivamente En lo que Es este proceso Dentro de Lo que es El impacto Presupuestal La elaboración Y aprobación Del protocolo Normativa De cobertura La recomendación De la inclusión En el FTM A cargo del fondo Para luego El ministro Resolver Entonces Vamos a ver Cuáles son Las dos etapas Que se cumplen Dentro del Fondo Nacional De recursos Para poder Llegar A la inclusión O no De En el caso Un tratamiento O fármaco A la cobertura Financiera Del fondo La evaluación De impacto Presupuestal Y la normativa De cobertura Financiera La evaluación De impacto Presupuestal La realiza La unidad De proyecciones Postos Y control Presupuestal Del Fondo Nacional De recursos Quien En conjunto Con el área Médica Elabora El impacto Presupuestal De la incorporación Este se realiza Mediante la utilización De un software De proyección Basada en una simulación De eventos discretos Eventos discretos Por lo que me enseñaron Mis compañeros De estadística Es a diferencia De lo que son Los eventos continuos Los eventos discretos Van modificando La proyección Porque pueden suceder Determinadas cosas Que incidan En No solo En la adherencia Al tratamiento En la sobrevida Y a su vez En lo que es La proyección Del gasto Los datos Epidemiológicos De incidencia Y prevalencia El tiempo De tratamiento Las diferentes Líneas de cobertura Culminando Con una proyección Del gasto Extendido Según cada caso Temporalmente Las normativas De cobertura Financiera Por otra parte No son Guías clínicas Son normativas De cobertura Financiera Están basadas En evidencia Científica Con asesoramiento De expertos Clínicos Nacionales Internacionales Contienen El listado Explícito De las intrusiones Y exclusiones De la cobertura Lo que es importante Porque una vez Que el Fondo Nacional de Recursos Realiza la normativa De cobertura Financiera Y en ella Se incluyen Y se excluyen En determinadas situaciones Se delimita La introducción De determinado En el ejemplo De determinado Fármaco Para determinada Patología En determinadas Condiciones Y así es Que se resuelve Incluir o no Determinado Fármaco Lo que también Hace que la evaluación De impacto Presupuestal Sea importante Porque justamente Delimita Y en un organismo Como el Fondo Nacional de Recursos Que tiene un presupuesto Como refería Tanto la doctora Delgado Financiera Dentro del Fondo Nacional de Recursos Como un integrante Más De esta cadena Dentro del Sistema Sanitario Nacional Muchas gracias Bueno Buenas tardes Estoy acá Porque Creo que Originalmente Estaba invitada A participar La superintendencia De servicios De salud En Argentina Que no pudieron venir Y la intervención Va a tener que ver Básicamente Con contarles Un poco Acerca de las Regulaciones Que existen En la Argentina En este En este área Le quiero agradecer A la licenciada Jorgensen Porque Me ayudó O Básicamente Hizo la presentación Y a la doctora Eisenberg Que también Colaboró Bueno Como vimos Hoy a la mañana Solo una cosita Reforzar El Sistema Político En la Argentina Con Su Sistema Básicamente Representativo Republicano Pero Lo que queríamos Destacar acá La salud En la Argentina Es federal ¿Qué quiere decir esto? Que Tanto Los efectores Como la financiación Son dependientes En cuanto a las Regulaciones De nuestras Provincias El Ministerio El Ministerio de Salud De la Argentina Lo que hace Es Dar un marco General Y trata Casi siempre Con éxito De articular En un lugar Que se llama El COFESA El Consejo Federal De salud La política Sanitaria De la República Pero en última instancia Tanto efectores Como regulaciones Son Provinciales Ese es un primer problema Que tenemos en la Argentina Como ustedes saben Bueno y hoy vimos Ya la Argentina Es un país De unos 44 millones De habitantes Amplio Territorialmente Con Profundas Diferencias Demográficas Y epidemiológicas Los cuatro climas Y todo eso Que hacemos Los argentinos Que decimos Que tenemos Con un sistema Como vimos También en estas dos jornadas Fragmentado Y segmentado Lo cual Genera También problemas En cuanto a su regulación Y Inevitablemente El resultado de esto Es De fuerte Inequidad En resultados E inequidades En el acceso Hoy a la mañana Yo lo mostré De otra manera Respecto de El sistema De financiamiento Que hablábamos De su fragmentación Y de su desarticulación Acá está mirado De otra manera Esencialmente Esto tiene Lucecita Ahí está Yo les hablaba Hoy De la Seguridad social Bueno Lo que yo Grupe Hice el chiste Que no era Alemania Está dividido A su vez En Las obras sociales De origen Sindical Las Obras Otras obras Sociales Las obras sociales Provinciales El PAMI No sé si acá No faltarían Las de las fuerzas armadas Y de seguridad Ah Son las otras Muy bien La medicina privada Y el sector público ¿Sí? Bueno Imaginen cuáles son Sus beneficiarios Y un poco Lo que yo les mostré Hoy con los circulitos Los números Que cubre cada uno La única regulación Que diría Tiene cierta formalidad Y que Tiene para algún sector Algún respeto Concreto Es lo que en la Argentina Se denomina Programa médico obligatorio Que fíjense Surgió Allá por el 95 96 ¿Sí? Y que conceptualmente Surgió como General Una canasta De prestaciones Que fuese Un mínimo ¿Sí? Que todos los sectores Conceptualmente Debieran cumplir Es decir Este es un mínimo Al que toda la población Con criterio de equidad Debe acceder Y debe recibir ¿Qué nos pasó? Nos pasó que La ley Reguló el PMO Para la seguridad social Y posteriormente De un decreto Un decreto, ¿no? Lo homologó A la medicina preparada Pero Pequeño detalle La cobertura pública No No está obligada Digamos Legalmente A cubrir El PMO Primera De formación Esto Consagraba La obligatoriedad De descuento En medicamentos De 40% En el ambulatorio Y el acceso Con 100% De cobertura En internación Bueno Acá está el decreto O la ley Y Una resolución Que lo hacía También Extensivo A Algo que se llaman Mutuales En la Argentina Que tienen Están bajo Otra ley Diferente Lo que les decía Aproximadamente El 32% De la población Quedó Fuera de esa canasta Que conceptualmente Cuando fue pensada Era mínima Es decir Aproximadamente Si somos 44 Hay 28 que sí Cuentas 16 que no La segunda Gran El segundo gran problema Sí Antes de esto El segundo gran problema Es que el PMO Que conceptualmente Era definido Como una canasta Mínima Para que accedan Todos los ciudadanos Y generar Equidad Si ustedes tienen En los primeros niveles De atención Por esas cosas Que nos pasan Se fue transformando En muy amplio O diría Cuasi infinito ¿Sí? Entonces No solo Terminó siendo Una canasta Básica Que garantizara Que lo primordial Lo más efectivo Lo más lógico Llegar a todos Sino que Se empezaron a agregar Montones de prestaciones Que como la doctora Eisenberg dijo hoy A partir de Leyes Por patología O por iniciativa De Nuestros legisladores Seguramente Muy Emocionalmente Muy sentidas Pero no con mucha Lógica Terminaron Incorporándose Al PMO Entonces Por ejemplo La ley De fertilización Asistida Me parece Legítimo Que toda Persona Que pueda Tener un hijo Consigue Que haya Una ley De fertilización Asistida Y que sea Incorporada Al PMO Y si yo tengo Un diputado Primo Y Yo tengo Juanetes Entonces Voy y consigo Una ley Del Juanete Que incluya Al PMO Con cobertura Del 100% No se rían Porque hay No sé 10-12 leyes De cosas A veces Medio Incomprensibles Y que tienen Que ver Con ese Mecanismo Que la doctora Aysa En la ley Describió Y que lejos De ser justas Terminan siendo Sumamente Inequitativas Porque si yo Tengo Mi primo De diputado Que consigue Poner La ley De los Juanetes Y yo Tengo El 100% Dado el problema Que vamos a ver Ahora De financiación Alguien Termina No recibiendo Algo Si los recursos Son finitos Y yo consigo Mucho Otro Perde Ejemplo De esto Es Fíjense Dos Dos Partes Del subsistema De la seguridad Social Están incluidos Que tienen Obligación De dar El programa Médico Obligatorio Las obras Sociales Nacionales Cuya pirámide Poblacional Es esta Y el PAMI Por ejemplo Cuya PAMI Para los Que Para los Que no Saben Es una Evocación Del Medicare Americano Digamos Si Pretende Ser La cobertura De los Ancianos Que terminó Siendo El lugar Donde Las obras Sociales La seguridad Social Convencional Enviaba Luego De jubilados A los Pacientes Mayores Los Médicos Por médicos Y por viejos Y los Viejos Por viejos Saben Que la demanda De recursos De recursos En salud A medida Que pasan Los Años Va Siendo Mayor Bueno Siendo Así La obligación O la cantidad De eventos Que debe cubrir Una obra Social Con el PAMI Cuyos 100% Son Mayores De edad Después hicimos Algunas otras De formaciones En Argentina El PAMI Y también El PAMI Que harán parte De los discapacitados Que no pueden trabajar Entonces Termina siendo Una bomba De tiempo Por eso Hoy me decía El doctor Ustedes En Uruguay Ven los mismos Canales de televisión ¿Sí? Que vemos nosotros Ven nuestros Canales de televisión Y yo le decía Pero seguramente Se divierten Muchos más Que nosotros Porque no sufren Estas cosas Quizás aprendan Para no repetir Algunas de estas cosas Entonces Si uno se imagina Las necesidades De financiamiento De una obra Social Como el PAMI Tiene que imaginarse O hacer las cuentas ¿Sí? De cuántos más Recursos Va a necesitar Respecto de Una pirámide Poblacional De este tipo Que además No tiene A los discapacitados No es tan difícil Hay que hacer cuentas Sí No es tan difícil Es calculable Trabajando Más o menos Seriamente Uno puede conseguir Los números Lo cierto es que Los recursos Del costo Del PNO ¿Esto es de qué año? 2018 2018 Para la cobertura De una pirámide Poblacional Como esta Era de 1271 Mientras que En el PAMI Se desconoce Entonces Usualmente La gestión Del PAMI Es Una gestión De caja ¿Sí? Se amplía Se reduce Se genera La gestión Por demora Por lejanía Por aprobación Todo lo que Le explicaban ayer De mecanismos Mecanismos Para trabar La accesibilidad Por lo tanto El acceso En la Argentina Está dirigado Directamente Al tipo De cobertura Mientras que La seguridad Social Y la medicina Prepara Vendan Un nivel De cobertura Está amplio El subsector Público Tiene niveles De accesibilidad Mucho más Restringidos Muestra De resultados De desigualdad De inequidad ¿Sí? ¿Y esto es Eso así O Este está Tirando bombas Todo el tiempo? No Esto se ven en números ¿Sí? Esto se ven en números Cuando uno mira Indicadores duros Como Tasa de mortalidad materna O tasa de mortalidad infantil Hace un ratito Vi la mortalidad infantil Del Uruguay Que decía 6.6 Creo En la Argentina El promedio De la Argentina Es 9.6 Creo Del otro lado De la cordillera Con los que Hablamos menos Por esas cosas El fútbol No sé qué será El número También es inferior Al de la Argentina Y yo siempre me enojo Y digo Si yo voy a mirar Como somos Nostálgicos Hace 30 años La Argentina Tenía Números mejores Que el Uruguay Y que Chile Algo de todo esto Debe tener que ver Con esos resultados ¿Sí? Y más aún Me enojo Cuando me dicen Sobre todo Con los chilenos Pero en Chile Hay una desigualdad Entonces uno pone esto Delante de las narices Y dice No Porque la Argentina Es Fíjense La tasa de mortalidad infantil En la provincia de Salta Es 14 En la ciudad de Buenos Aires Es 8.8 ¿Sí? En Formosa Es 21 Más del doble Más del doble Mortalidad infantil En un mismo país Eso es desigualdad ¿Sí? Eso es desigualdad Lo mismo ocurre Con la tasa De mortalidad Mata Algunas regulaciones Adicionales Que Lejos de mejorar El sistema Le aportaron confusión Dentro de De la seguridad social En el año ¿Qué era Mena? ¿Qué se lo? Este ¿Cuál era? ¿Qué era? Se aprobó una ley De desregulación Que permitía A las personas Cambiarse de obra social Eso introdujo Nuevas variantes De inequidad Porque lo que hizo Fue Con la buena pretensión De que Intentar mejorar El sistema Y el que daba Mejores prestaciones Adquiriera más volumen Y hubiera competencia Lo que ocurrió Es que Terminó Haciendo Que Los salarios De Mejor Poder Se volcaran A Algunas obras sociales Y en particular Terminó siendo Peor aún Porque algunos De los actores De la medicina privada Generaron Dentro de la ley Asociaciones Con obras sociales Que terminaron Llevándose Los sueldos Más altos Y desfinanciaron A esas otras Obras sociales Y eso Y eso Agregó Un poco Más de Inequidad ¿Sí? Y ya va ¿Eh? Financiar Bueno La conclusión Sería Tenemos un país De grandes Inequidades Con Problemas Con nuestra Regulación Actual Lo que Termina Impidiéndonos Generar Mecanismos De Priorización Adecuados Racionales ¿Sí? Y entonces Terminamos Priorizando Con Esos Mecanismos No Racionales No tenemos Por lo tanto Un Mecanismo De Priorización Explícita Si debo decir Y como estoy Reemplazando En la superintendencia Estas últimas Administraciones Están haciendo Grandes Esfuerzos ¿Sí? Eh ¿Para qué? Con esta Maraña De Dificultades Que tienen Que ver Con la Legislación En buena Parte Con el Federalismo En buena Parte Con la No Comprensión Por parte De La población Y de Sus Representantes De La Conflictividad Que representa El Sistema De Salud Y que Por lo Tanto Eh Y la Doctora Tenía Duda Si poníamos O no Esta Imagen Nos Pasa Esto ¿Sí? Los Derechos O Los Deseos De Cómo Debiera Ser El Sistema Son Una Vía ¿Sí? Y las Posibilidades Reales ¿Sí? O los Mecanismos De financiamiento O de Organización Son otra Vía Pero que no No terminan Calzando El Es Es Esto Por lo Tanto En Intentar Hacer Que Esto Calce ¿Sí? No Nos Hacen Falta Nuevas Leyes Por Patología O Para Darles Más Derecho A Nuestros Habitantes Nos Hace Falta Hacer Que Los Derechos Que Tendrán Sean Realizables Yo Volvería A Empezar Por El principio Por Ese Primer nivel que hace que sea tan desigual la Argentina entre la ciudad de Buenos Aires y Formosa o Salta empiece a llegar a todos lados por eso lamento que sea una reunión de medicamentos de alto precio, pero para la Argentina los medicamentos de alto precio hoy no debían ser prioridad ¿cómo obligárselo a la gente? nosotros tenemos que hacer cosas mucho más básicas vuelvo a la mañana tarde croata, tarde agua potable después darle un sistema racional con atención primaria y ya nos vendrá el problema de los países más desarrollados como son Chile o el Uruguay aunque suene fuerte gracias Bueno, muchas gracias al doctor Marquetti vamos a darle la palabra entonces al doctor Daniel Garar con quien cerramos el panel y después la ronda de preguntas Bueno, muy buenas tardes en nombre de la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines le agradecemos mucho la organización de este evento que nos haya permitido participar de un foro en el cual se está discutiendo el medicamento de alto costo nosotros le llamamos más que alto costo de alta tecnología y para quienes no nos conocen decirlo que la Cámara de Especialidades de Farmacéuticas que está cumpliendo 65 años de existencia en el Uruguay nuclea a todos los laboratorios de investigación y desarrollo presentes en el Uruguay nos sentimos por suerte responsables de ser copartícipes de darle a la población la esperanza y calidad de vida que se ha venido incrementando en estos últimos mil siglos en el mismo siglo siendo partícipes de la curación de enfermedades de pasar de enfermedades que eran mortales acrónicas y en esta instancia nos ha parecido oportuno presentarles un resumen un trabajo que viene haciendo para nuestra Cámara del Observatorio de la Salud en base a exclusivamente información oficial publicada pero que ha sido sometida a un riguroso análisis profesional porque no es el costumbre pero que cuando queremos hablar de un tema previamente lo analicemos y veamos sobre qué estamos parados para poder dar una visión con el real entendimiento de si es un problema o no es un problema en el caso del medicamento a lo largo de la instalación del sistema integrado de salud hay ya tenemos una serie de casi 8 o 10 años por lo cual es muy interesante ver a qué conclusiones llegamos hoy porque nos parece un buen puntapié inicial para saber dónde está parado el Uruguay con vistas a el futuro y cómo encarar el futuro por eso le voy a pedir al doctor Gustavo Mier de la Secretaría de la Salud que nos presente este informe resumido que el informe es mucho más amplio porque está referido a todos los costos del sistema sanitario en el Uruguay que en el caso particular lo hemos hoy reducido al tema de la evolución del gasto en el edificio bueno buenas tardes a todos como decía el doctor Garaz Cefa nos invitó a presentar una pequeña parte del trabajo que ha tenido que estar haciendo hace años de recopilar y sistematizar los adversarios en el SAR con un conjunto de datos que se publican sobre el sector salud privado y particularmente vinculado a lo que es la exigencia en este caso la exigencia del gasto del medicamento en el Sistema Nacional Integrado de Salud la idea es de alguna forma contextualizar el tema del medicamento y particularmente el gasto del medicamento a nivel del sistema sanitario uruguayo vamos a ver brevemente tratando de hacer lo más rápido posible lo vinculado a lo que es el gasto de medicamento en el contexto de las cuentas nacionales de salud a partir de los datos publicados por el Ministerio de Salud Pública lo que representa el gasto de medicamento de los prestadores de los dos grandes prestadores integrales del conjunto de las instituciones de asistencia media colectiva y de ACE el gasto de medicamentos de alto costo financiado por el Código Nacional del Recurso y vamos a ver finalmente cuál es la incidencia del medicamento en el gasto promedio por usuario a nivel del sistema en su conjunto el gasto de medicamento de ACE el conjunto de la PILAM y el Fondo Nacional del Recurso con respecto a lo que se encuentre a nivel del gasto nacional de salud esto seguramente ya les habrán estado viendo cómo ha ido evolucionando el gasto de salud en los últimos años acá lo discutimos en la serie al año 2011 a 2015 2015 es el último año ya que se dispone la formación cargada para el gasto total en salud lo relevante en este caso es destacar que el gasto preció desde 2012 y 2015 a un promedio de 5,4% al año lo ha hecho en ese periodo que está de 2012 a 2015 en porcentajes mayores que el crecimiento del producto interno y si metiéndose ya dentro de lo que es la estructura del gasto en salud y se analiza cuál es el costo de cada uno de los factores o uno de algunos de ellos que vemos ahí en el conjunto del gasto en salud podemos observar que los medicamentos esto es el porcentaje perdón este es el gasto por factores el gasto por factores del año 2011 a 2015 ahí podemos ver la evolución de los medicamentos fue un crecimiento del 4% promedio al año por debajo de otros factores y por debajo de lo que globalmente el gasto de salud se implementó esto lleva a que la participación porcentual del gasto de medicamentos en el total del gasto de salud haya ido disminuyendo de un 9 6 a un 9 con 2 en el 2015 si vemos esto mismo analizado por tipo de proveedor es decir ahora cuál es el gasto total en medicamentos ahí damos aspecto de los factores es decir nos concentramos en el gasto en medicamentos observamos que el gasto a nivel de los prestadores integrales de ACE y de las instituciones de asistencia médica colectiva se implementa a razón de 4.1 o 4.2% al año en tanto el gasto en el que incurre el Fondo Nacional de Recursos se implementa a razón de 0.8% al año promedio y por lo tanto la participación porcentual de cada uno de ellos en el gasto total de medicamentos del sector salud muestra que el Fondo Nacional de Recursos pasa de representar el 9.3% con la una oscilación del total de gasto de medicamentos a un 9.2% es decir los medicamentos de alto costo financiados por la Comunidad Nacional de Salud se ubican a un 9% del total de gasto de medicamentos que incluye el sistema ¿qué sucede a nivel de los prestadores integrales? y acá nos vamos a concentrar capaz que no en medicamentos de alto costo sino en el resto de los medicamentos que integran la cartera de prestaciones a nivel de las instituciones de asistencia médica colectiva en la gráfica vemos los valores absolutos a crece constante desde el 2017 y en el cuadro de abajo la participación porcentual de los cursos de ingresos podemos ver que los medicamentos aumentan a un promedio de 5.6% anual en el tanto de la remuneración en la base a 9.4% anual en el periodo de 2017 y eso hace que el medicamento que representaba el 8.6% de los egresos totales de las instituciones en el 2010 pase a hacer en el 2017 7.1% no tenemos información de 2018 porque todavía no está publicada en los datos como para poder hacer hasta la serie hasta el año pasado como ustedes saben a nivel de SINAE se puede ver cuál es el gasto de medicamentos para la atención ambulatoria y cuál es el gasto de medicamentos en la asistencia de la asistencia médica colectiva y esto es importante porque en el caso de los medicamentos ambulatorios existen los cojados que son una cuestión de la institución primero señalar que los medicamentos ambulatorios crecen al mismo 6% anual en tanto de los medicamentos para la instalación lo va a tener un paciente noble de 3 y que en términos globales el 80% del gasto de medicamentos en estas instituciones se vuelca en medicamentos para la atención de la asistencia si nosotros tomamos en cuenta los ingresos por ticket observamos que el total de gasto de medicamentos en las instituciones que el 85% perdón el 85% perdón no me da el tiempo decíamos el 85% del gasto de medicamentos ambulatorios se financia con tickets por lo que lo mismo el 68% del total del gasto se financia con ingresos provenientes del pueblo del ticket de medicamentos va a decir que la diferencia en el año 17 la diferencia entre el gasto total de medicamentos y los ingresos por ticket representó solo 2,7% de los ingresos totales de las instituciones ese 7,1% que veíamos antes en los hechos que se va a hacer un botón ciego en las instituciones sí en el AYAM que no en ACE en ACE acá está la situación de ACE acá el mismo crecimiento del medicamento es brevemente superior o es superior al crecimiento de los rurros de las instituciones y la participación porcentual del medicamento en ACE se mantiene relativamente constante apenas pude el 7,3% al 7,7% en el 2017 pero los hechos tanto en las en las IAM por en ACE han que está en el torno de 7,9% 7,1% en las IAM y 7,7% en ACE ¿qué pasa en el Fondo Nacional de Recursos? a nivel del Fondo Nacional de Recursos de la evolución del año acá tomamos un año más del 2009 al 2017 los medicamentos crecen a un ritmo de 6,9% al año un poco por encima del crecimiento global del gasto del fondo que es de un 6,8% pero lo hace en términos evolutivos de una manera distinta el gasto en medicamentos en valores absolutos se incrementa fuertemente desde el 2009 y el 2012 seguramente como consecuencia del ingreso de muchos medicamentos a la cobertura en esos años y luego tiende a disminuir del 2012 al 2017 en cambio el gasto total se incrementa de forma importante entre el 2009 y el 2012 y mantiene una tendencia creciente de mucho menor magnitud pero creciente del 2012 y 2017 en contrapartida de lo que sucede con el gasto de medicamentos ¿cuál es la la consecuencia? el porcentaje o la incidencia del gasto del medicamento el gasto total del fondo que venía aumentando desde el año 2009 en el año 2012 llegando a ser casi el 20% o por menos el 19% cae luego y se ubica en el año 2017 en torno al 15,8% del total del gasto del fondo vamos a saltear la que viene y vamos a ver que es si uno toma en consideración el gasto del medicamento del fondo nacional de recursos y lo relaciona con la cantidad destinado a afiliados a las IAM y destinado a usuarios de ACE y lo relaciona con las coberturas de cada uno de estos dos prestadores integrales puede obtener lo que es el gasto promedio de un medicamento de alto costo por afiliado de las IAM o usuario de ACE ¿por qué hay varios escenarios ahí? porque en realidad tenemos una duda con respecto a cuál es la magnitud de la población de ACE independientemente de la magnitud que tomemos en cuenta la última que gana de 1.291.000 es el dato publicado en el SINAD como usuario de ACE al diciembre del 2017 independientemente del escenario en todos los casos el gasto promedio por afiliado IAM es superior al gasto promedio por usuario ACE y la magnitud de esa diferencia va a variar en función del escenario que tomemos de cobertura de ACE si tomamos la que se publica en el SINAD que es el escenario 5 el gasto promedio por usuario de ACE en medicamentos de alto costo es 62% representa solo el 62% del gasto promedio por afiliado IAM y esto admite varias lecturas esto es descriptivo pero uno puede pensar que ahí hay algún problema de acceso tanto más por cuanto y también los tratamientos acá es las personas en tratamiento usuario de ACE y afiliados a la IAM también ahí tenemos una diferencia y si no lo trajimos pero si uno analiza gastos por tratamiento también y personas tratadas por tratamiento también observa prácticamente en todos los casos una diferencia digamos a favor de los afiliados de la IAM lo que de alguna forma podría estar hablando de un problema de equidad en el acceso o de dificultad en el acceso a los tratamientos financiados por el pobre por último ya me cuide el tiempo dos minutos ¿cuál es la incidencia del medicamento en el gasto promedio por usuario o por beneficiario del sistema nacional integrado de salud? acá nosotros lo que venimos haciendo desde hace años es una serie en la que tomamos el gasto de ACE el gasto del conjunto de las IAM el gasto del Fondo Nacional de Recursos los beneficiarios de cada uno de ellos y en función de la utilización de determinados criterios que fueron los que se utilizaron en su momento para el cálculo de los cápitas años atrás distribuimos el gasto en los distintos grupos del ISEXO en el caso de los datos del Fondo Nacional de Recursos estos surgen de manera bien clara por la información que publica el fondo del gasto que permite hacer esta ocupación por el ISEXO por los datos abiertos que publica el fondo lo que queríamos marcar es que a la izquierda es la situación de las personas de sexo femenino acá estamos tratando la globalidad de los usuarios de ACE y de los afiliados salarial decía a la izquierda es la gráfica que representa a las mujeres a la derecha la de los hombres si ustedes ven en ningún caso el gasto en medicamentos financiados por el fondo supera el 3% del total del gasto promedio por afiliado en cualquiera de los grupos de ISEXO completamente en las mujeres de 45 a 74 años que es el grupo en el que mayor incidencia tiene el gasto en medicamentos de alto costo que el 2,7% del gasto promedio por afiliado por usuaria del ISEXO de ese grupo de edad es el que es el que tiene el mayor porcentaje de todos los grupos que es en el mismo grupo de edad en los hombres también se verifica esa condición pero en una proporción mucho menor eso sin duda tiene que ver con el tipo de tratamiento de fármacos que cubre el fondo nacional de recursos esto es el agregado hombres, mujeres ya no por edad y el total que queríamos destacar si tomamos el gasto promedio por usuario del conjunto del sistema integrado de salud por la cobertura integral del PIAS porque acá está todo lo que brinda los prestadores integrales para lo que brinda el fondo nacional de recursos los medicamentos de alto costo representan el 1.1% de ese gasto promedio por usuario del sistema de integrado de salud y estamos a tiempo estaría a tiempo ya ya termino me quedan más planos me quedan dos pero lo vamos a hacer para y si finalmente para el año lo que hicimos para el año 2016-2017 fue incorporar el gasto en el que incurre el Ministerio de Salud Pública por los amparos y los medicamentos a los que acceden las personas por el mecanismo de la ordenanza 692 en ese caso lo que vemos ahí es que los medicamentos del fondo nacional de recursos representan el 1 en el año 2017 1.12% del gasto promedio por usuario y los medicamentos gasto costo financiado por el Ministerio de Salud Pública el 0.25% entonces en términos de pesos al año 2017 son 28 pesos por mes por afiliado en realidad por usuario del MIS por medicamentos de alto costo financiero por el fondo y 6 pesos por usuario por medicamentos de alto costo que tuvo que financiar el Ministerio de Salud Pública la plaga que queda simplemente es mirar lo mismo desde la perspectiva del gasto global de medicamentos el gasto que en promedio medicamentos se gasta en cada usuario está la composición el 85% son medicamentos financiados y provistos por las blancas o por ACE el 12% los que proveen con la general de recursos y el 2.7% que representaría los medicamentos de alto costo financiados por el Ministerio de Salud Pública directamente habrá que ver qué sucede en la serie hacia adelante con los datos del 2018 cuando los procesemos muchas gracias gracias aplausos Gracias.